La tarde del martes 20 de junio se registró un intento de mutín en el interior de las instalaciones del Centro de Reinserción Social La Mesa. La información de la trifulca fue difundida rápidamente en redes sociales, causando preocupación a los familiares de los privados de la libertad. Al lugar, acudió la comisionada estatal del sistema penitenciario en Baja California, quien dio detalles de lo acontecido al interior de la penitenciaría. Hace un momento tuvimos, hace aproximadamente unos 40 minutos, una hora, una riña al interior de aquí de uno de los pasillos del centro penitenciario de Tijuana, en donde participaron originalmente aproximadamente 10 privados de la libertad masculinos, sumándose otros a la reyerta, a la riña que tuvieron. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad. Este protocolo lo activamos en esta administración ante cualquier situación, inclusive a veces hasta de alguna agresión verbal. Al tratarse de casos en los cuales se puede ver comprometida la seguridad de los demás internos, así como de los custodios, el tiempo de respuesta debe ser inmediato. Señalando María Elena Andrade, el tiempo que les tomó restablecer el orden dentro del centro penitenciario. Quiero comentar que esta riña para su contención fueron aproximadamente 15 minutos. Inmediatamente se prosiguió con las actividades y pues para la familia, para que no tengan inquietud, todo el centro penitenciario se encuentra en paz. Y sí, consideramos que tuvo que ver con reacomodos de grupos, porque en la noche y madrugada de hoy llevamos a cabo un traslado que apenas les estábamos informando, de 200 privados de la libertad de este centro penitenciario a Longo. Al comitar personas privadas de su libertad, las cuales han cometido distintos y variados delitos, externó la propia comisionada a que se pudo ver este motín en el penal de la mesa. No, en este caso a lo que hemos advertido es que ahorita al parecer se trata del tema de dos pandillas que quisieron disputar un liderazgo, pero aquí no vamos a permitir que se lleve ninguna gobernabilidad ni que se pierda la gobernabilidad por la seguridad de los demás, de la gran mayoría que quieren vivir en paz y así lo están haciendo. Eso ya está, desde administraciones pasadas inclusive pues ya les hemos dado cuenta que hemos hecho más de 8.700 traslados, un número sin precedentes en la historia del sistema penitenciario sin temor a equivocarme hasta del país. Para todo aquel privado de la libertad que causa un disturbio en un centro de reinserción se le impone una sanción la cual puede variar según la gravedad del caso. Todo se lleva a cabo mediante un comité disciplinario donde participan los actores del propio sistema penitenciario que son criminólogos, trabajadores sociales, el director del centro, los abogados, todos participan para determinar la falta, la gravedad de la falta y en su caso llevar a cabo el correctivo disciplinario. ¿De qué tipo de correctivos disciplinario es? Regularmente son temas de visitas, que es lo más continuo que se puede llevar a cabo precisamente para no los podemos sacar en esas condiciones por la convivencia que se tiene con los demás. Informó para CNR Televisión Luis González.